Música Qué gusto saber que nos acompaña una semana más aquí en Causa y Efecto, esta producción en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, transmitimos a través del canal de Morelos. Soy Guillermo Correa y bienvenidos a Causa y Efecto, donde atendemos la agenda nacional, la estatal, los temas políticos, lo que ello derive, y por supuesto de otros ámbitos, desde lo educativo, lo turístico incluso, lo social, la salud, muchas cosas que a final de cuentas son importantes y que a usted sabemos le llegan a interesar. Irene Licona, ¿cómo te va? Bien, gracias, Memo. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, saludos cordiales. Bueno, pues han sido días interesantes, hay un nuevo congreso, ya con las golondrinas para el presidente de la república, para algunos gobernadores, incluso, ¿no? Concluyen sus administraciones, han entrado nuevos diputados en el ámbito local también, ha llamado mucho la atención, incluso que han pasado estos días, Irene, Leonardo, las posturas que se han asumido en sus primeras intervenciones en curules, ¿no?, diputadas y diputados, aquellos que en otros tiempos eran esa gran mayoría, esos personajes que no había forma de cómo poderlos minimizar en lo que decían ante micrófonos, en el atril. Y hoy día, como ocurrió precisamente el pasado primero de septiembre, cuando, y destaco a esta figura en particular, porque es el reflejo de lo que hoy se está viviendo, ¿no? Cuando veíamos a Claudia Ruiz Macié posicionar al Partido Revolucionario Institucional y de alguna u otra forma buscar ponerle algún tipo de peros a quienes hoy ya ocupan lo que ellos en su momento ocuparon, es decir, a Morena, pues todo lo que le valió, ¿no? Todo lo que le valió a una mujer, sí, muy inteligente, sin duda con liderazgo, una política hecha y derecha, y que seguramente habrá de hacer un buen papel ahí, pero que, pues, ante este escenario, poco le valió todo esto, ¿no? Escribí hace algunos años, perdón la historia, pero es el mismo tema, sobre la diputada Claudia Ruiz Macié. Dije diputada, no senadora. Yo escribí en aquella ocasión, en la columna Causa y Efecto, que en San Lázaro era una mujer fuera de borda. ¿Por qué? Porque nunca supo que era diputada federal. Se la pasaba chacoteando Claudia Ruiz Macié por aquí, Claudia Ruiz Macié por allá, ya estaba con otro grupito, ya estaba con la cúpula y demás. Y yo escribí que cómo extrañaba yo a José Francisco Ruiz Macié, su señor padre. José Francisco era un hombre que traía, no un portafolio delgadito y fino, como se acostumbra en las élites de la política, traía dos o tres portafolios tipo piloto aviador, que es donde traía todos los temas que estaba abordando, abordando en el gobierno del estado de Guerrero, en el Infonavit, en la Fundación Cambio 21, en su partido político. Hoy llega Claudia Ruiz Macié a la Cámara de Diputados. Ni los veo ni los oigo. ¿Qué significa ni los veo ni los oigo? Pues es lo que les dijo Carlos Salinas de Gortari a los diputados de la oposición que estaban haciendo barullo cuando estaba en tribuna. Ah, sí, claro, es que se me olvidó decir, Claudia Ruiz Macié, también se apellida Salinas, es hija de una hermana del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y como tal. Hoy Claudia se enfrentó, perdón, 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 perdón a los olovinos, a la jauría. Hoy Claudia enfrentó a 300, 400 legisladores de oposición que no le permitieron dar su mensaje, que por otro lado pues era favorable al presidente de la república en turno. Hoy Claudia supo lo que es amar a Dios en tierra de indios, decía mi abuelita. Cuando empieza el conteo 1, 2, 3, hasta 43, hoy Claudia se enfrentó y no le quedó más que voltear a ver al presidente de la mesa directiva y decirle, resta el tiempo de las distracciones. Entonces, los tiempos han cambiado, para algunos notables del periodismo no debería la oposición comportarse, perdón, no debería el partido mayoritario de Morena y sus allegados comportarse como oposición que fueron, porque hoy son gobierno. Y esto no será tan solo para el PRI, lo mismo será para Acción Nacional, no sé si para Movimiento Ciudadano, ¿no? Bueno, Encuentro Social tiene también su presencia, Nueva Alianza, aunque en menor número, pero vaya papel que tendrá, ¿no? Al ser ahora la chiquillada ellos, ¿no? Ellos dicen que seremos, este, ahora seremos la oposición, pero seremos una oposición, este, observadora, participativa, y a lo mejor no en todo vamos a estar, este, en desacuerdo con las mayorías, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que les queda es ver qué es lo interesante que sí pueden proponer en cuanto a iniciativas, con qué argumentos, y ya sobre la marcha una vez que termine esta legislatura, bueno, pues ya se verá qué tanto pudieron aportar, independientemente de que sean, como ellos dicen, minoría, ¿no? Ya se verá en qué temas son los que ellos van a estar, este, observando, participando, intentar cambiar las cosas, y ya, pues al tiempo, al tiempo, porque todavía es temprano, apenas se van a conformar las comisiones, cómo van a quedar, entonces, ya se ve, ya se verá sobre eso. Y se verá en el debate, ¿no? Parlamentario, ¿quiénes estarían, pues saliendo al paso? Digo, creo que hay tablas de, cuando menos, a algunos de ellos para salir a responder, cuando así se llegue a regresar, a avasallar, este, y que ahorita que regresemos de la pausa, los retomamos, pero yo creo que estamos por ver en escena a personajes que hoy están de parte de la minoría, como a un Miguel Ángel Rosario Schoenck, como a un propio Miguel Ángel Mancera, incluso a un Marco Adame, exgobernador, hoy integrante de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, como vicepresidente, si no estoy equivocado, personajes que ya tienen su trayectoria, tienen su experiencia, y creo que ahorita dirían coloquialmente, están como midiendo la cancha para ver en qué momento van a intervenir, y se verá, y que es lo que esperamos, que el nivel de discusión y el debate se mantenga en esas expectativas que muchos estamos cuando menos esperando. Vamos a la primera pausa aquí en Causa y Efecto, y regresamos con más de esto y lo que seguramente a usted también le llegue a interesar. Estamos de vuelta aquí en Causa y Efecto, muchas gracias de verdad también por todos los comentarios que a través de redes sociales nos hacen llegar, por lo que aquí decimos, por lo que abordamos, y también lo que de manera personal y particular envía en los espacios donde también se redacta, donde también se escribe, donde también se habla. ¿Dónde te pueden leer, Leonardo? En nombresdelpoder.com, el espacio de Ubaldo Díaz, ahí se publica desde hace muchos años Causa y Efecto. Causa y Efecto, y también están las redes sociales, Leonardo, en el Facebook y en el Twitter. Irene. Sí, en www.por.azturismo.com y mexicampo.com. Bueno, antes de la pausa, comentábamos que era importante esperar el momento en el que comiencen a debatir los parlamentarios, ¿no? Es lo que se buscaría para dignificar esta labor en el ámbito legislativo, y comentábamos de algunos personajes que están hoy de vuelta. En anteriores programas decíamos que pareciera una escena de los 80, ¿no? Muchos regresaron a ocupar esos espacios que en esos años, en esos tiempos, y por supuesto mucho más jovencitos, ya lo ocupaban. Pero hoy el poderlos encontrar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en el ámbito federal, porque en el estatal, debo decirlo, que en Morelos prácticamente son, salvo una o dos excepciones, todos son de reciente incursión en estos ámbitos. Pero en el ámbito federal, desde, ya comentábamos algunos nombres, ¿no? Desde Miguel Ángel Osorio Schong, Miguel Ángel Mancera, que si bien no había sido legislador, tiene tablas en el ámbito político. Decíamos del doctor Marco Adame, el propio Porfirio Muñoz Ledo, pero está Dolores Padierna. Están, obviamente, Martí Batrés, que ya tiene también cierta incursión en lo legislativo. Dulce María Sauri Reancho. Fernández Noroña. Fernández Noroña, que ha sido como conjojolí de diferentes legislaturas, por decirlo, de la mejor manera, Rodolfo, Rodolfo no, Rafael Moreno Valle, que si bien, ustedes lo recuerdan muy bien como es gobernador, pero antes era gobernador de Puebla, era senador, ¿no? Uno de los hombres fuertes del baser, ¿eh? Y futuro primer caballero. Exactamente, exactamente, por su esposa de no ocurrir otra cosa en tribunales, era la próxima gobernadora. Pero bueno, ¿sí se logrará ese nivel parlamentario? Bueno, abrigo la esperanza de que sean los jóvenes los que empujen. El Congreso, hay que verlo, hay que observarlo, es mayoritariamente de jóvenes. Ciertamente, los partidos políticos no se resignan a perder y son ancianos los que estamos ahí adentro. Digo, como cronista, yo no otra cosa. El anciano dio tristeza ver a un Dante Delgado Ranauro tratar de exponer una situación de un discurso añejo, un discurso incomprensible, un discurso echado a perder. Es muy bueno, fue mi amigo, trabajé en alguna ocasión para el gobierno de Veracruz, pero Dante Delgado debe dar espacio a los jóvenes. Dante Delgado reta a Morena a que baje el precio de la gasolina. No, pues si no es por decreto. Ojalá ocurra, pero no es por decreto y no es un reto. Decía Fidel Velázquez Sánchez, otro eterno líder anciano, que era muy fácil para la oposición prometer. El problema es que cuando se desgobierno hay que cumplir. Dante Delgado ya dio de sí. Y como él, Porfirio, mi respeto al señor Porfirio Muñoz Ledo, ahora le agregan su apellido que nunca se ha dicho, hilazo de la vega. Porfirio dio cátedra de política, dio cátedra de un maquiavelismo real en tribuna, presidiendo la sesión de Congreso General. Y dio respuesta puntual, incluso a Noroña, en donde marca la pauta de que él todavía tiene mucho que aportar. Pero estoy seguro que en tribuna la que va a estar más tiempo en funciones de presidenta va a ser Dolores Padierna. No la pierdan de vista. Es joven, por cierto. Es talentosa. Viene de ser senadora. Y como ella, insisto, ahora hay que ver qué van a hacer los jóvenes, que si no bien en tribuna, sí en comisiones, que es donde se dan los verdaderos debates. En comisiones. Esperando, sí, que sea esto lo que podamos ver, porque incluso aquellos que hoy día se han elegido como independientes, aunque llegaron por otros partidos, que fue el caso de Icaza. Qué tristeza, por cierto. El otrora, defensor, representante de una de las más reconocidas organizaciones defensoras de derechos humanos, que si bien puede tener cierta legitimidad en su decir de que ahora yo soy independiente, no me debo los partidos, qué papel van a tener, la fuerza que de alguna manera siempre les da una plataforma como son los partidos políticos. Pues no les queda más que estarse preparando, porque como bien dicen ahora, que ya Morena es mayoría, pues ya Morena muchas veces cuando era al revés, a cualquier argumento que se daba de alguna iniciativa que a lo mejor parecía no convenirles, el gritadero, y como tú dices, no precisamente el mejor nivel que se espera, o que espera el pueblo para un congreso, ahora que ya no van a tener eso, entonces tienen un doble compromiso, porque tienen el compromiso de estar preparados y con argumentos, hacer valer, de por sí ya como mayoría pueden hacer valer lo que quieran. Que lo mejor sería que todos hicieran a un lado lo de los partidos, y que se hicieran como diputados, representantes populares. Exacto. Perdón, voy a dar una acotación, Morena no ha hecho escándalos en los congresos, Morena acaba de nacer. Exacto. Es la primera vez que Morena llega como llegó. Ah, no, sí, 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 pero ha hecho ruido donde ha tenido ya presencia. Pero tiene cuatro años, tiene cuatro años todavía. Pero ya en las legislaturas locales, pues ahí van, ¿eh? Pero con cuatro años de distancia. Todavía no hemos visto qué va a ocurrir. Pues conocemos a Félix Salgado Macedonio, porque viene del PRD. Conocemos a Dolores Padierna, que viene del PRD. Conocemos a Ifigenia Martínez Navarrete, dentro de los ancianos del PRI, porque viene del PRI de la antigüedad, y hoy está Ifigenia, este, ya me estoy confundido, creo que sí está en Morena. Sí. Sí, claro, renunció al PRD para integrarse a Morena. Entonces, con esa acotación, uno de los partidos más jóvenes en este momento, y con más jóvenes en este momento, lo es el Movimiento de Regeneración Nacional. Sí. Hace algunos programas, todavía no me he aprendido el nombre, recordarás. No, y ahora ya lo tendrás presente, querido Leonardo. Bueno, y como estos personajes, vamos a, yo creo recurrentemente, estar citándolos, por lo que, en cuanto a posiciones ocupen, y lo que puedan presentar, caso, de jóvenes legisladores, ya decíamos, hombres y mujeres, que están también, teniendo hoy, esta oportunidad, el caso, está el hijo de Luis Donaldo Colosio, ¿no?, por ejemplo, representando a Nuevo León, si no mal recuerdo, está, no tan jovencito, pero creo que sí es como de la nueva generación, Julio Menchaca, platicarán más adelante, sobre su desempeño, ahí en el Senado, pero que, al final de cuentas, todos estos, inyectarían otro tipo de vitalidad, a los espacios legislativos. Regresamos, con más, aquí en Causa y Efecto. Gracias por continuar con nosotros, aquí en Causa y Efecto, uno de los temas, también que, en los próximos días, comenzará a tomar, un poco más de fuerza, es esto, lo de los, famosos coordinadores estatales, que ha nombrado, Andrés Manuel López Obrador, delegados especiales, enviados del presidente, la última reunión de la CONAGO, fue también un tema, que llevó a, a hacer una serie de explicaciones, al respecto, ya se les ha dicho, que de ninguna manera, será la sombra, que tendrán, fungirán, sí, como delegados, con otro tipo de, de mensaje, y muchos de estos, de los que se denunciaban, en un principio, están siendo reubicados, ya no serán los que, en principio serían, caso de Morelos, Rabindranath Salazar, creo ahora, estará, al frente de Bansefi, y alguna de estas instituciones financieras, llegará otro personaje, como tal, al estado de Morelos, pero, de verdad, todavía faltará, su trabajo, verlo, y, y, evaluarlo, pero, servirá este tipo de proyectos, Irene? pues, si los están proponiendo, por algo ha de ser, no, pero, a lo que voy, es que, a final de cuentas, más que, la gente lo percibe, como espías, ¿no? Entonces, ya sonó muy, muy policía, con la cintura, no, pero digo, a final de cuentas, digo, lo importante, es de, de que el delegado, de la dependencia, que sea, pues, como ellos dicen, trabaje, ahora sí, trabaje, trabaje a lo mejor, con la forma, que quiera el nuevo gobierno, y que le den el beneficio de la duda, de ver si también ellos tienen ese compromiso, de, pues, de sumarse al proyecto del nuevo presidente, con, con las, este, con las ideas que traiga, con las propuestas que traiga, y a mí se me hace como desgastar, este, no sé si sean muchos o pocos, pero sí, como que se me hace una doble función, o que en todo caso, especificen cuál va a ser su función, este, así con, a detalle, de esos, de estos, de estos personajes, ¿no? Porque si no, en todo caso, le diría, sabes, que a los delegados, de cada uno de los estados, sabes que más que tengas otro, ponte a trabajar, o ahora esta va a ser tu forma, de trabajar bajo estos lineamientos, y en tanto tiempo, sobre la marcha, queremos ver resultados, más que estén, este, no sé, a lo mejor, este, creando figuras como estas, ese es mi. Y con menores presupuestos, que esa es la intención, ¿no? También. Si quitas 28, 30 delegados, y pones a uno solo, obviamente va a tener su estructura burocrática, pero no olvidemos, nunca, de que en muchas ocasiones, la burocracia se engrosa, con el amigo, con el compadre, con el tío, con el demás, lo que López Obrador pretende, es reducir, el costo de la burocracia nacional, en todos los sentidos, no es de él, la idea, ya viene de años anteriores, está palasmado en la Constitución General de la República, en donde nadie debe ganar más salario que el presidente, y como tal, hay quienes, hay presidentes municipales que ganan 400 mil pesos mensuales, el presidente debe ganar cerca de 200 mil pesos, esos salarios repartidos entre 28, que son los representantes de las dependencias del gobierno en los estados, se reducirá al salario que gane el súper delegado, el cual tendrá que ver hacia donde se canalizan los recursos, yo he opinado de que es bueno, yo he opinado de que creo que va a funcionar, y muy importante, no olvidemos, que nosotros somos los que vamos a ir a tocar la puerta, a pedir el dinero para el fertilizante, a pedir el camino rural, a pedir la electrificación, hay que medirle el agua a los camotes, el ciudadano, el de a pie, el que va a la presidencia municipal, tiene que saber hacia donde moverse, para cuando el presidente municipal o el gobernador, no nos está atendiendo, pero que tenga que ver, con el resorte económico financiero, de la dependencia que hay al lugar. Sí, porque muchos de los gobernadores brincaron, desde el principio, cuando no se debe explicar bien a bien, cuál sería la función, sobre todo aquellos de partidos, emanados de partidos, donde tenían todo el control, y que si preguntaban, y ahora cómo será todo esto, y me refiero al caso específico, por ejemplo, de Hidalgo, cómo sería en Hidalgo, yo conozco muy bien a Hidalgo, ¿no? Antes de Hidalgo, te puedo mencionar mi tierra Xochimilco, mi tierra por adopción, en Xochimilco, es una región lacustre, las plantas que vemos, que muchas son de Morelos también, es la zona donde hay muchos campesinos, mucha gente, y qué creen, el delegado de Zagarpa, despacha en los manantiales nativitas, nunca lo vieron, nunca supieron quién era, nunca no lo conocen, hemos visto problemas de producción en Xochimilco, no saben quién es, en Hidalgo yo no quisiera ser tan drástico, un día escribí algo, y la delegada de Zagarpa lo leyó, y dice, ¿cómo se le ocurre poner que yo comí con los campesinos? que no sabe que yo me muevo en la alta sociedad, y la misma persona, cuyo nombre no tengo por qué decir, no quiero decirlo, saludaba al campesino que iba a decir, oiga delegada, necesitamos fertilizantes, y acabado aquello, ya su secretaria le estaba acercando el pañuelito, con alcohol, para limpiarse la mano, no, por favor, por favor, tenemos que tener delegados, o funcionarios del gobierno, perdonen la expresión, del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo, no son frases mías, bueno, pues aquí lo dejamos, en esta ocasión, causa y efecto, muchos temas son los que se quedan aquí en el tintero, pero los abordaremos en la siguiente semana, Irene, nos vamos, recuerdanos por favor, dónde pueden leer, sí, en punto por punto, punto por com, perdón, en mexicampo.com, y en asturismo.com, Leonardo, causa y efecto, hombres del poder.com, la columna de este día, se le dediqué por cierto, a la hora senadora Julio Menchaca, que me honra con su amistad. Bueno, pues ahí queda, y lo esperamos la próxima semana, y por supuesto, le invito a que continúe con esta transmisión, del canal de Morelos, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, hasta la próxima. y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, Gracias por ver el video.